hola qué tal cómo están todos estamos acá un vídeo más pues visitando don chico y ustedes pero mire llegando aquí donde un chico y casi me empezó a temblar aquí ya se puso bravo otra vez últimamente muchos enojos yo creo que yo me enojo de regalado creo yo no sé porque cualquiera era un aporte le importa que se enoje regalado pero estoy feliz también porque encontré un chico trabajando ustedes saben los chicos un hombre trabajador yo siempre le pongo adornos a un chico porque la verdad es la verdad toma tiene su vicio y todo pero es muy responsable el hombre y eso cuenta muchísimo pero saben qué es lo que me molesta ver a jose en hora de clases aquí y con chico buenos días buenos días y buenas plataninas así mire que tú estás hermoso, crujiente, jugoso y todo voy a pasar por aquí tiene bastante cien aquí le cuento un chico ay dios mío cuánto valen esas don chico 3 por 5 2 por 5 mire que en verdad que aquí sí da gusto da gusto ver cómo hace esto son de azúcar o de sal de azúcar o de azúcar y de sal ajá de azúcar permiso ay 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 pues ya chicos vamos a seguir con el tema ajá joder y qué hace José aquí si ahorita vengo de allá de la escuela y todos los niños están sentados en la escuela ayer me dijeron que no había clase lo vi en la calle hoy que no hay clase otra vez seguro me va a decir y yo vengo de allá qué está pasando vi ahí la maestra dijo que si hay clase sí hijo la maestra sí a veces no entramos y él no quiere ir ya le aconseguir no quiere ir si quiere burro como yo le digo no quiere ir por qué no quiere ir don chico qué le hacen en la escuela te hacen bullying yo creo que sí no sé no porque a veces hay un motivo pero el motivo que yo le he entendido que ya lo dijo él en una ocasión que a él le gusta el pisto le gusta trabajar sí sí ahí está el problema es que cuando vea grande eso hombre la vida cada día se pone peor y un día yo sé que él algún día se va a aburrir de vender platanina va a decir bueno quiero trabajar en una empresa donde me den aguinaldo aguinaldo uno catorce y lo primero que le van a decir es necesito ahí que grado de estudio tienes y que él diga no sé leer ahí te vas a acordar de mí va a decir me acuerdo cuando Pablo me regañaba que fuera a estudiar y yo no quería y qué vamos a hacer con él don chico para que vaya a la escuela no voy a llevar amarrado yo creo que sabe que le falta un poquito a usted creo yo no sé si es así un poquito más mano dura don chico sabe por qué solo con un domingo que le vino fue a estudiar qué pasó que no fuiste a estudiar es que fíjate papá que hoy y si yo tenía razón había no creo que no había clase fue hace 8 es que mira ahí está David también no es mentira voy a ver si es cierto si ahí está David le digo porque yo no quiero que faltes ni un día de clase le digo porque tienes que ser responsable desde pequeño porque cuando seas grande vas a ser responsable y es cierto ahí estaba David fue este domingo ¿eh? si este domingo no vieron clases el estudia los dos los dos están estudiando ah los dos están estudiando ah los dos están estudiando ah ellos van con la madre gracias entonces yo creo que usted ahí tiene que ver pero mi hijo vas a estudiar mi hijo adelante ajá yo ya estoy mayor de edad y no voy porque no digamos no pero usted está a cargo de él verdad si si porque un día le va a usted recuerda siempre que usted ha dicho porque si que yo estoy al pendiente del estéril y que bueno no pero ellos van para arriba a ella si le gusta a ella ella se va ella anda ella anda entonces José la nena si anda a estudiar si mas chiquita que ella a ella si le gusta ir a la escuela y se pone a hacer su tarea no mas viene va si se pone a hacer su tarea bonita ya las dos me voy a vender yo dos dos y media o es porque usted lo manda a trabajar a él no como a pensar que usted lo pone a trabajar a él a él es que le gusta salir a vender y no le gusta ir a la escuela ¿él te manda o no? no a manda ¿dónde? ya no lo quiero este patojo vendiendo que va en hora de clase ¿cuántos años tiene? tiene mas cuentas y él se va a vender a las dos de la tarde yo ya a las dos me voy a que edad tiene ah? va para la otra este patojo está en la mejor etapa no puede leer nada no puede como dice la m con la o la nena mas o menos ya no entiende ahi esta el problema te das cuenta cuando seas grande te van a decir mira montate a la pamashan que pasa a las 4 de la mañana en cocales esa va para la capital pero como no vas a saber leer te vas a montar en una shohita que te va a llevar para tierra fría no no sienta donde estoy no 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 era en esta ajá se va a vender yo voy para la capital no voy para esa cual va a sentir frío pero no a la capital entonces en serio en serio la cosa mi hijo porque esto no es juguete la vida va para peor un día tu papá ya no va a estar entonces te vas a acordar de las palabras de nosotros ¿cuál que no le brinca asedito a un chico? no un chico es experto este es el negocio no quiere un integrante no tiene chance de estar ahí te voy a vender en esa su olla parece ah no pero no es un perolito no es un perolito 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 pero bien caliente si es cierto mada Mari bien aseadito del chico por acá ah si aquí era cuando vendía golosinas y había dos chicos no es mango a mango a mango ah pero cuando venden mango si venden mango el día domingo en la jugada ¿qué tal chicos? ¿por aquí? ¿cómo está todo por aquí? ¿cero problemas? ya 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 no hay problema en nada ya no llamó ya no le llamó su hermano enojado no ya no tranquila 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 no me ayudas no me interrumpas me ayudes le cuento un chico ajá oye conozco a la mamá de los tatujas a ver verdad y ahí va a ver unos videos que voy a pedirme trabajo a mi casa ¿me van a trabajar con nosotros? no bien no no eso es lo que dice yo la verdad no la conocía hasta que llegó y dice que la goma se llama la bonelia bonelia una patada que se dice que se quita el pelo ¿cómo le dicen a ella? el tío sabe ah y el tío con esa taberna si con él se le calla todo bien bueno pues si el asunto es pues que que llegó a pedir trabajo está bueno que trabajo y yo le digo no quería decir de donde era ella pero ya sabe que yo hasta llegar al punto pues y le dije me dijo que era de cocales y después dijo que era de yo he dejado dos niños y que me entró duda quiénes son esos niños que se quedaron a cargo de mi marido hasta que dijo que era usted el que fue el marido de ella y yo casi 15 años de ella ¿que se dejaron? no, dejamos de tener como 3 ah es reciente eso yo no sabía un chico que usted habían tenido 5 niños si 5 así dijo que 5 sí de 13 se le había muerto de 13 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 así se murió una y dos en santa solo los dos tiene logrado un dos sí y el de la nena y el de la nena y el de la nena y el moroto lombrices dijo madre así eso es cierto porque de esa edad son los lombrices los que molestan a los niños si no los cura luego no el dios en un día de ataque de los dioses se mueren sí así es una lámpada cuatro nenas cuatro nenas cuatro nenas cuatro nenas o sea que las tres nenas fueron quienes se le murieron ajá tres nenas y un varón que es el varón o sea que la estera la estera es el varón la estera es el varón la estera es el varón ajá el primer varón el primer varón sí el que me sacó risa es que dice ella dejé a él porque era abuelo y caí en otro peor no sé cómo está diciendo que mala suerte mala suerte pero no se le van a celebrar mi cumpleaños se han invitado el muco se va muco ah pero si los viene a ver bueno bueno en los viernes como dijo ah de que cuando lo dejamos solo ha venido una vez ha venido una vez vuelo y una vez vuelo entonces empieza a venir ¿bola? ¿bola? ¿toma ella? ¿toma por eso? Domingo nunca tomó ya con el otro Mario pues en fin, la pobre señora llegó con su nene llorando y nosotros más que nada queríamos darle trabajo pero el nene no la deja mucho llora, no la puede soltar ¿quién está con el Mario? bien pero dice que no da gasto madre creo que va a comer el aire ah si eso es de verdad pero bueno me dice que pobre va pobre pobre ahí tienen sus dos hermanas, sus hermanos también a Sara